Muy buenas y bienvenidos a un nuevo video para el canal A ver, un video... Complicado Complicado Mira, y es más, es tan complicado Que voy a dividir esto Y voy a crear un próximo video Que se va a subir a mediados de la semana De una serie que voy a Replantear, renovar, no sé Todas, pero básicamente Tengo una mini serie Donde he subido partidos históricos Donde se subió el empate de Venezuela con Brasil El antiguo triunfo De San Marino contra Liechtenstein Que era la primera vez que ganaba San Marino Pues ahora volvió a ganar Y evidentemente este video, analizándolo Desde el punto de vista deportivo Ya que este, a diferencia de los otros, lo vi Completo, y es el Triunfo de Bolivia Después de 70 y no sé cuántos partidos Aún así eran bastantes Y eran casi 30 años que Bolivia No ganaba de visitante por eliminatoria A ver El tema deportivo, insisto Lo voy a dejar para un video Analisis en frío Y todo Pero aquí quiero Primero que nada Pedir una cosa Que Todos se desahoguen O sea, literal En este video En los comentarios Quiero que insulten A quien quieran insultar De verdad Siéntanse Libres de hacerlo Porque Hace falta Y segundo Voy a volver A abordar Si, lamentablemente Tengo una lista de reproducción Completa De temas de fuera milad Y esto no va a ser la excepción Es que El fuera milad Es como el hashtag Que funciona Pero realmente Es muy amplio O sea Es que no es solo milad Es que es un tema amplio Del fútbol chileno Pero bueno A ver Para quien no entienda Que estoy hablando Les explico Brevemente En Chile A mediados Ya digamos 2000 2001 Y finales de los 90 Casi todos Los equipos Empezaron a caer En quiebra O a lo mejor No en quiebra Pero si en pérdidas económicas Muy grandes Que no lograban sostener El fútbol profesional Entonces A un círculo Cerrado De personas Con mucho dinero Y a finales De los años 90 Que era La época Donde estaban todavía Los senadores vitalicios Y todo este tipo de cosas Se pensó la idea Y Se promulgó la idea De las sociedades anónimas Las cuales Evidentemente Iban a salvar Los clubes deportivos Ya que iban a ser Privados Iban a ser De grupos económicos Amplios Y que Eso iba a mantener Que el fútbol Se mantuviera A ver Siendo Super objetivo Más allá Que yo tengo Mi opinión Totalmente contraria A las sociedades anónimas Deportivas Que no es lo mismo Que las sociedades anónimas En general Lograron hacer eso Por un tiempo Hasta que Uno empieza a ver Hoy Ya porque esto Pasó a principios Del 2000 20 años después Y la mitad De los equipos Siguen con pérdidas O sea La mitad De los equipos Están quebrados Aún Ninguno De los equipos Se refuerza O se potencia Al punto De ser competitivo A nivel Internacional Y la última base O las últimas Dos grandes bases Que hemos tenido De fútbol Han sido Por entrenadores Que han sacado Buenos rendimientos Y no solo eso Sino que además Jugadores que se formaron Durante Este periodo De transición A la sociedad anónima Que fue aproximadamente 2005 2006 2007 Y estoy hablando De la U del 2011 Y del Colo Colo 2006 2007 ¿Por qué? Porque si hay algo en común Que tienen estos dos equipos Es que aparte de ser La base De la selección chilena Bicampeona de América También Fueron la base Tanto del Proceso Deportivo De Bielsa De Bueno Borges y Sampaoli Entre medio Hasta Pisi Te diría yo Que fue que duró El tema Porque son los mismos Jugadores Literalmente No digo que todos Se hayan formado En Colo Colo En la U Hay jugadores de Católica De Cobrelo Etcétera A lo que quiero llegar Es que Las dos grandes bases En representación A nivel continental Fueron Esa U De periodo De 2010 A 2012 Donde tuvo Dos semifinales De Copa Libertadores Y ser campeón De la Sudamericana En el 2011 Y el Colo Colo 2006-2007 Que fue tetracampeón Del fútbol chileno Además de finalista De la Copa Sudamericana En el 2006 ¿Por qué quiero Hacer hincapié En esto Que estoy diciendo? Porque ¿Qué tiene que ver Con lo que va a pasar Más adelante? Y es que Las sociedades anónimas Como tal No quisieron invertir Nada En los proyectos deportivos Porque la mayoría De la gente Que está ahí Solo viene con un interés Personal Económico Leve Entonces ¿Para qué voy a proyectar En este caso? No sé A la Sub-13 Por ejemplo De cualquier equipo De fútbol chileno No sé Audax italiano Por ejemplo Si yo soy un dirigente Que máximo Voy a estar en el club Cinco años Porque recupero Lo que invertí Incluso Gano más De lo que invertí Y en esos cinco años El niño De la Sub-13 No va a alcanzar A debutar profesionalmente O sea No vamos a vender A Europa Ni siquiera A Sudamérica O sea Ni siquiera A algunos de los equipos Grandes Ni siquiera A Colo-Colo A la U De la Cato Porque con 17 años O 16 años Que tendría No va Digamos No va a alcanzar Digamos Entonces no voy a Recuperar dinero ahí Entonces como Y como yo voy a estar Cinco años Pues me da lo mismo Digamos Como que ¿Por qué voy a Mejor me enfoco En el equipo principal ¿No? En el equipo adulto Donde tengo jugadores De 20 22 23 años Que eso sí Los puedo vender Con tal Tengo ayuda de representantes Que le dicen No ven a ser suplente A la tercera división De Brasil Con tal Van a pagar el triple Que te pagan en Chile Y sí Pero no vas a jugar No vas a tener ambición deportiva No vas a terminar de formarte O sea Un montón de cosas Pero te vas con el bolsillo lleno Entonces el jugador Hay muchos que lo aceptan Muchos otros no Pero la mayoría sí lo hace Entonces es como Bueno me voy a la mierda Y ya está El interés deportivo es nulo Entonces la liga Decae en nivel Pero Todo esto Es acrecentado Porque la mayoría de los dueños Ni siquiera se conocen Públicamente Y los que se conocen públicamente Tienen todos Antecedentes penales De delitos De cuello y corbata Y esto es tan comprobado O sea Ni siquiera lo estoy inventando yo Ni siquiera lo estoy contando Porque sí Sino que son sabidos Y todos lo saben Yo por ejemplo Y no lo oculto Porque lo he dicho siempre Yo soy hincha de Colo-Colo Colo-Colo Se sabe el directorio Por completo O sea Aníbal Moza Que tiene El tema de las salmoneras Allá en Puerto Montt Donde no es muy querido Es Quien tiene Tres asientos En el directorio Luego está el bloque Vial Que el bloque Vial A ver De por sí Leonidas Vial Es un delincuente Cuyo y corbata Que ha estado En muchos Muchos delitos Es que ni siquiera Te los voy a mencionar aquí De tema económico Y además Dentro de ese directorio Porque son O sea Esos son cuatro asientos Del directorio De blanco y negro Esos cuatro asientos Están Bueno Leonidas Vial Gabriel Ruiz Tagle Que fue el que Nos jodió Con el tema Del confort Acá en la colusión En Chile Entonces Hay muchos más Hay algunos que Tienen el tema De los preuniversitarios Y un montón de cosas Ya Digamos Ese es el Del equipo más popular De Chile Y claro Tiene dos asientos El club social El cual Que puede hacer Aparte de Desnivelar De si le da el poder A un directorio O al otro Pero realmente No No hay No hay No hay un proyecto Deportivo Que se sustente Que se sostenga En el tiempo No va a pasar Caso contrario Pasa en el archirrival En la U Donde literalmente No se sabe Quien carajos Es el que administra La U Y esto Es terrible Porque de por si La Corfuch Ya que es La corporación De fútbol De la universidad De Chile Del núcleo O sea Digamos que el equipo Se llama universidad De Chile Porque es un equipo Que nace Directamente De una universidad Y pues claro Tiene dos asientos En la universidad O creo que uno Que pertenece a la rectora Pero como la rectora No le interesa El tema Fútbol Porque simplemente Recibe dinero De parte de la sociedad Anónima En este caso Azul Azul Es como Mira me llega dinero Para que nos vamos a meter En el equipo Que lo administren Y eso ha llevado A la U Si bien este torneo Es porque le apuntaron Al técnico Pero realmente Como proyecto deportivo La U no tiene Proyecto deportivo O sea literalmente Lleva cuatro años seguidos Peleando el descenso Ahora está peleando el título Pero digamos O sea Pero porque le apuntaron A un buen entrenador Digamos O sea No porque Haya tenido No sé Refuerzos de jerarquía Salvo Charlerangui Pero digamos Que es como Que nos trajo Así como una Guau Vamos a armar Un proyecto deportivo Aquí Porque el objetivo Es de aquí A tres años más Ganar la Libertadores No O sea Literalmente No es eso Entonces De hecho Prueba de esto Es que Gustavo Álvarez Actual entrenador De la Universidad de Chile Termina contrato A fin de año O sea Si es un proyecto A largo plazo Como contratas Un entrenador Por un año O sea Que sentido tiene Cual es el proyecto ahí Ninguno Y bueno Y Católica por su parte Que si bien Ha hecho cosas A nivel estructural Del club Ya No ha potenciado Nunca Al club A ser Literalmente potencia Yo recuerdo que Palabras del Presidente de la Católica De Tagle De Juan Tagle Fueron Vamos A superar A la Universidad de Chile En títulos Claro Lo estaban A ver Estaban bien encaminados En un momento Donde Colocolo y Laú Estaban dando Literalmente lástima Pero Digamos A partir de ahí No hay proyecto deportivo Más allá de Sacar la excusa Del estadio Porque si El estadio Es Claro Muchos recursos Y dinero Que hay Invertidos ahí En lo que va a ser Uno de los estadios Más modernos De Latinoamérica Y todo Pequeñito Pero bueno Son los costos Aún así Es Digamos A nivel deportivo Católica Se sostiene Por San Pedri Y por Canteranos O sea Literalmente No hay más Entonces Este es el panorama Y tú dirás Ya Hans ¿Qué tiene que ver esto Con la NFP? Pues todo Partiendo porque A diferencia De todas las grandes ligas O ni siquiera Las grandes ligas Sino Todas las ligas Del planeta Se dividen Los derechos De televisación Al igual que aquí en Chile O de televisión Más bien Más que de televisación No sé ¿Qué mierda es televisación? Por si tú vas a tomar agua Y llevo 10 minutos hablando Y bueno No estoy diciendo nada Que no se sepa Esto todos lo sabemos Pero Colo Colo La UI Católica Recibe más dinero Que el resto de los clubes Y el resto de los clubes Recibe exactamente El mismo dinero Que es muchísimo Ya aquí no No vengo a decir Que Ay no Es que No sé Por ejemplo Audax Italiano Recibe menos dinero Que No Todos reciben lo mismo Salvo Colo Colo La UI Católica Pero digamos Que todos los clubes Reciben mucho dinero Muchísimo No es poco Entonces Que todos los clubes Reciban Este dinero Y estén quebrados O estén en números rojos La pregunta es Cómo O sea Literalmente Sobre todo me sorprende Más allá de los equipos pequeños Donde salvo Creo que Guachipato Era el único Que estaba en números azules Aunque también te digo Fue el último campeón Pero digo Salvo Colo Colo La UI Católica Es que Bueno Cómo pueden estar Todos en números Y ahí Creo que el otro Era la Unión Española Pero digamos Creo que era como Cómo pueden estar todos Con números rojos Cómo O sea Cómo es posible Y claro Es que la ambición No es deportiva Ya que A diferencia Como dije De todas las demás ligas Que se reparte Por posición O sea El equipo que sale primero Recibe más dinero Y el equipo que sale último Pues recibe menos dinero Aquí no En Chile no funciona así Aquí salir Bueno Salvo los puestos de Clasificación a torneos Comebol Comebol Ya sea Libertador O Sudamericana Que sería hasta el séptimo lugar En el caso de Chile O sea Salir octavo O pelear el descenso Vale lo mismo O sea Ni siquiera hay interés Deportivo Un equipo que se salvó Del descenso Y que ya no está peleando Para entrar a Copa Sudamericana La pregunta es ¿Con qué ambición deportiva Va a jugar el fin de semana? Porque si gana Pierde o empata Da exactamente igual Porque va a recibir el mismo dinero No va a descender Y si gana No va a clasificar a Sudamericana Entonces es como que Nada Y es un tema Que marca la diferencia Porque Sobre todo En los últimos campeonatos A ver Salvo el último Donde había entre equipos Peleando el título Hasta el final Digamos Los últimos campeonatos Han sido Con un campeón Muy alejado Con los puestos Muy definidos El caso curioso Es Everton Por ejemplo Que pertenece al grupo Pachuca Que Llevaba Creo que como dos años Siendo octavo Ahora está séptimo Pero sigue siendo Séptimo O sea Digo como Ah Está bien Séptimo Pero sigue siendo como ya Y la ambición deportiva De un club Que Bueno Que lleva años En primera división Digamos Años Y siendo campeón Además Fue campeón en el 2008 Entonces como La ambición es ninguna Porque vienen solamente A lavar dinero Porque todo esto se sabe O sea Literalmente Y además Conmebol Está haciendo una pasada De cuenta A Chile Por todo el tema Caso Jadwe Que está de soplón Allá en En Miami Y por eso han caído Varios presidentes De Conmebol O de federaciones Ya digamos Pero Más allá de eso Es como que no hay No hay un interés deportivo Entonces Yo A ver No voy a entrar Al tema deportivo De la cancha Colo 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 con Católica El clásico Y el día Martes Suspenden el partido Porque no había Policía suficiente Para un clásico Entonces ya Se suspende un partido Un partido que además Es trascendental Porque tanto Católica Como Colo Colo Están peleando Con la U El título Entonces como Loco Aquí un empate Y un triunfo de la U El fin de semana Podría por ejemplo Dejar a la U Prácticamente lista De cara al título O El caso contrario Si Colo Colo ganaba Pues ya la carrera Era de dos equipos De Colo Colo Con la U Incluso Más allá Colo Colo ya tiene Un partido suspendido Entonces Si juega Si se suspende el partido Bueno Se suspendió Pero si se suspendió El partido con Católica Ya son dos partidos Se tergiversa Todo el campeonato Porque Originalmente Colo Colo podría quedar A un punto de diferencia Con la U Pero es que claro Con dos partidos menos Si la U gana Pues uno ve la tabla Y dice Pues la U le lleva Siete puntos de ventaja Colo Colo Es como El título ya está listo Pero realmente no Porque Colo Colo Tiene que jugar dos partidos más Y quedaría un punto de diferencia Es como Ese tipo de cosas Que pasan en la liga chilena Que es tan callampa Hay que decirlo Es tan mierda la liga Que yo que sé Yo insisto Creo que lo he dicho En más videos Y si alguien quiere verlos Loco les voy a dejar Una lista de reproducción Acá arriba Para que lo vean Por si les interesa más Todos estos temas Porque he analizado Muchos más Porque yo sé que alguien Va a comentar Oye pero Se te olvidó mencionar esto Probablemente ya está mencionado En otro video Video más largo Porque aquí ya llevo 15 minutos y tanto Y eso que lo dividí Porque no quiero entrar A los deportivos Aún así Insisto Creo que lo de Chile Es pésimo Y la gente se está Enfocando mal O sea Literalmente Los precios Los precios de la entrada Son carísimos O sea Creo que están a la par De los precios De Argentina Y eso que Argentina Tiene inflación Y además son los vigentes Vicampeones de América Y campeones del mundo O sea Un equipo que pierde Con Bolivia de local No puede Tener entradas Al mismo precio Que el vigente campeón De América Y campeón del mundo Bueno O sea Ese tipo de cosas Ya aparte de la sanción deportiva El estadio Bueno Regalaron muchas entradas Porque en el estadio Vean Con suerte Con suerte 20 mil Eso es triste Es penoso O sea Loco No hay ambiente No hay ambiente Literalmente O sea La gente está más preocupada Y no lo digo yo Que soy del colo Como tal Sino que Lo dice Todo el mundo Están más pendientes Del partido Colo-Colo-River Por libertadores Que el de Chile con Argentina O Chile-Bolivia Que fueron las de la eliminatoria Porque de verdad La selección es que no llama a nadie Pero no porque gane O pierda Es porque Los precios de la entrada Son carísimos Es porque Aparte de que el equipo No juega nada Y es bastante malo No están tampoco Los nombres así Ya más llamativos Que habían antes No está Vidal No estaba Alexis Porque está lesionado No estaba Arangui No estaba Bravo O sea Uno dice Ya Ok Pero es que es normal Se tiene que reinventar Si se tiene que reinventar Pero con Con renombre Con peso Porque la mayoría De los jugadores Que tienen nombre No han rendido En las elecciones Entonces Yo que sé No puedes cobrar Esa burrada De precios Y tampoco puedes cambiar Los precios Porque además Ya se abonó O sea digamos Hay gente que pagó El año completo De eliminatoria O sea la eliminatoria Completa Los 10 partidos de local Y Bueno y fueron precios Altísimos Insisto Creo que son comparables Creo que La única selección Más cara Para ir a verla Es Argentina Lo cual también Lo entiendo Insisto Por el tema de inflación Y por la calidad De jugadores Que tiene Bueno o sea La comparativa Es muy distinta Chile está penúltimo En la eliminatoria Penúltimo Y Bueno yo A ver yo soy del 2000 Yo no me vi La eliminatoria del 2001 O sea la de Corea Japón 2002 Pero O sea Chile del 2001 Es que Colo Colo y Chile Es sinónimo Pero bueno Es que Digamos No me vi la eliminatoria Pero loco Chile perdió con Bolivia O sea con Venezuela Perdón como local Por primera vez En su historia Y El estadio estaba vacío O sea Toda la eliminatoria Siguió vacío Y aquí yo creo que Vamos peor incluso O sea Y esa selección Terminó última Y yo creo que Vamos peor Con un proyecto Deportivo que no existe Con una liga Nacional que no existe Y con Decisiones De federativa Weon Federación Que son horribles Conmebol Nos pasa factura Porque la NFP No pesa nada Milad Es un puto desastre Weon Renuncia Andate Hijo de puta Es que weon O sea Ponemos a mi gato El presidente de la NFP Weon Y probablemente No te voy a decir Que lo haga mejor que Milad Pero peor Ni cagando Porque es un gato O sea No va a mandarse cagar Este weon si De hecho Estoy grabando este video Y literalmente ya Querían sacar Y eliminar La sub 13 Y la sub 10 Creo que era O la Weon O sea Quieren eliminar Más categorías O sea Que a futuro Vamos a ser Más malos Todavía O sea Ya somos malos A futuro Vamos a ser Más malos Aún Inexplicable Weon O sea Así Inexplicable Ay No te la mierda Milad Weon Insisto Déjenme en los comentarios Tanto lo que opiné yo Y sus opiniones Yo las quiero leer Y voy a estar ahí Dándole Corazoncito Y respondiéndole En los comentarios Nos vemos en un próximo video Salud Nos vemos en el próximo video